Mami 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 Esto sí es verdad Quiero bailar contigo esta Navidad Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo en esta Navidad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo en esta Navidad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo en esta Navidad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo en esta Navidad Que yo quiero bailar contigo en esta Navidad Mami, esto sí es verdad Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo en esta Navidad Te visitarán Si en el año te portan bien Seguro volverán